Música Organizado por Magico, maestras asociadas de jardinas de infantes corrientes, el pasado lunes 28 de mayo se celebró con un mega festival, el Día Nacional de los Jardinas de Infantes y de las Maestras Jardineras. El lugar de encuentro fue el anfiteatro Pocomarola de nuestra ciudad, que por espacio de dos horas congregó a institutos superiores de nivel inicial y de educación especial, que compartieron con todas las instituciones de nivel inicial y de escuelas especiales que allí se dieron cita. Música En esta oportunidad el motivo de la caracterización fue el Mundial de Fútbol, siendo el lema de este año Somos un equipo, Somos un país al Mundial. El común denominador de la fiesta fue Alegría de Grandes y Chicos, que se tradujo en música y baile. Muchas sorpresas y cada jardín pudo lucirse con el tradicional desfile. Agradecemos al profesor Daniel Tresi por la invitación. Música 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 Música